Hola gente, bienvenidos al canal, estamos aquí con Resident Evil Village Y antes de comenzar, denle como siempre que se suscriban al canal, que den like, que compartan Escriban en la caja de comentarios que les está pareciendo esta serie mi gente Muchísimas gracias a todos mis suscriptores, muchísimas gracias a las personas que se han suscrito últimamente al canal Se lo agradezco de todo corazón y vamos con el gameplay Let's go Miren, he estado dando vueltas Tuve que mirar en Youtube como coger esto, no se ni como he llegado aquí No lo he grabado, pero en el capítulo anterior se pueden recordar que estuvimos por aquí abajo Y estaban estas monedas que no podíamos coger De hecho, para cogerlas Ay, ya me he perdido y no he empezado Por aquí creo que era Por aquí puede ser Ay mi madre Si, hay que dispararle creo que a este loco Ahí está Y el loco este se va a encargar de romper De romper De romper eso Y así podemos entrar Bueno, he tenido que mirar porque imagínense ustedes Y la mina que vola Vale Hostia, me ha pegado, tío Nos hemos pegado los dos al mismo tiempo ¿Cómo está la salud? Está bien Y... ¿Ven que está roja esta sala? Ahora debería Bueno, debería Ah, que quedan aquí cositas, vale Debería estar en azul ya Si no tengo más nada aquí Pues parece que sí Que se me quedan más cosas ¿Ha brillado algo aquí? No Eh, pues Bueno, por lo menos sabemos cómo coger esto Que era algo que quería coger Era el dinerito Del bueno Así que Creo que no se me queda nada más aquí, ¿verdad? Bueno Por lo menos cogimos eso No sé, se me puede quedar algo más aquí De seguro Pero... Pero ya está Paso de buscar lo otro que se me quede aquí ¿Será cualquier tontería? ¿Una cabra? ¿Un brillante de esos que cuelga por las paredes? Ni idea Vale, ¿ahora por dónde salgo? ¿Por aquí? Sí, por aquí hay una salida De hecho Un segundo Tengo otros Otro Sí, bueno Tengo que ir por aquí Aleluya Un momento Vamos a echar un vistazo aquí abajo Esto ya está azul Aquí hemos cogido todo 100% seguro Es que es un laberinto esto aquí abajo, tío Vale Aquí vi una puerta que ha abierto también Y no he querido avanzar Creo que era esta Si no me equivoco No he querido avanzar más Porque aquí No había estado Vale, papá Aquí necesitamos la llave Sí, a esta puerta Sí estuve yo aquí, ¿verdad? De hecho Vamos a echar un ojo aquí abajo Eh, espérate Mira, 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 mira Mira, mira, mira Vamos a ver si ahora se aclara la sala esta de una vez Munición de Magnum Perfecto Ya está esta sala hecha Vale Nos quedaría esta puerta Que necesitamos hacer la llave Vale ¿Por qué puerta hemos entrado? ¿Por aquí puede ser? Sí, por aquí entramos O no Ya ni sé, gente No, por aquí no es Entonces entramos por esta Puede ser Si entramos por esta Puerta aquí O es esta A ver, por ahí Dios mío Qué locura esta Sí, aquí esta es una Vamos a ir al otro lado Mamma mía Es que tiene 7700 puertas Y por aquí Por aquí Por aquí es Ah, por aquí Entro aquí Vale, vale, vale 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 Aquí en este pasillo Se me queda algo ¿Qué se me puede quedar aquí? Dios Ay, Dios mío Aquí O en este de aquí Puede estar también Vamos a echar un vistazo Mira, 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 mira Y ahora Ya está Este estaría hecho también Vale Tengo que encontrar la otra puerta Que Bueno, creo No sé exactamente dónde está Voy a ver si la encuentro Esto está hecho también Por aquí no salió A ver Sí El loco este El ventilador Que de hecho Esta es la puerta Que se quedó pegándole Vale Todo esto está hecho Me quedaría solamente Creo yo La parte del Bueno, creo no Estoy bastante seguro La parte donde estuvimos Ahora que cogimos el dinero Que había que pegarle un disparo Al robot ese Al soldado No sé cómo se llama eso Loco eso Y ya estaría hecho O sea Cobimos el dinero Pero todavía seguía en rojo Esa habitación Quiere decir Que ahí había algo más Había algo más Lo que no sé Vale Vale Pues no Vamos a bajar Que creo que era en la habitación Donde se forjaban Las piezas Vale Aquí ya fuimos A ver Por aquí A donde llego Todo esto está rojo Lo que no sé Si es en este piso O en el piso de arriba Ah, vale Esta era la puerta Que me quedaba aquí Vale, vale, vale Que no había hecho Que de hecho Estuve aquí Y me alejé Buscando toda esta zona Porque mira Aquí hay cosita Una ganzúa Aquí hay que encontrar algo ¡Hostia! Hostia Como salen bichos De esto, tío Si no Lo voy a pegar Con el cuchillo Oh, es un bólico Uy Que me he quedado Encerrado Carga Yo muero de una vez Dios Vale Deja curarme Que me ha tocado bastante Vale, munición Registro médico Cirugía de revitalización Intento número 18 Ah, para la Magnum Es esto Vamos a ponérselo ya Equipar Lógicamente Por el color que tiene Ya está Dorado Sabía que era para la Magnum Esto es Oscar El chico del establo Veinte años Se cayó al pozo Establando Establando Ébrio Aquí queda algo más El cuerpo es impoluto Incisión de pecho Completada Procedo a extraer Corazón Y órganos vitales Y a implantar El dispositivo De control Que se loco Excelente Caduo Ha empezado A adherirse Al sistema nervioso Proveza Más rápido que antes Subir el índice De metalbúmina En la sangre artificial Fue la decisión Correcta Ahora pasaremos Una corriente De 6600 voltios Por el pulvo rápido Haciendo experimentos Ese es el Heisenberg Si no me equivoco Si es él Voy a por la zorra Creación Por fin Voy a por esa zorra Fin de la grabación Es el Heisenberg Haciendo aquí Sus experimentos Y sus cosas Vale Esta habitación Queda algo aquí Por coger Tío Ah ¿Será esto? Dime que sí Porfa Ya está Ya estaría Pues ya hemos hecho Esta parte de aquí Tenemos que ir Al último piso Eso sí Vale Aquí quedan Cositas Por lo que veo Mamma mía Tío Es que es muy Loco esto A ver Esta habitación Está Roja Y esta de aquí Está azul Vale A partir de aquí Se pone rojo La habitación Aquí hay algo más Seguro Mira Dime que es eso Si Esta está hecha Y me quedaría Aquí algo más Esto está hecho completo Porque de hecho Aquí estuvimos ya Vale Vale Pues No sé Que se me queda aquí Ni idea Igual hay una cabra Por aquí O lo que sea O aquí atrás Dime que era La pólvora Esta Si La pólvora Se me quedaba Es que está Oscurísimo Gente Y no se aprecia Prácticamente Muy bien Las cosas Vale Y esta es la habitación Que nos queda Por hacer Aquí algo más Tenemos que forjar La llave Creo que aquí Si Eso es lo que me queda Ahí Forjar la llave Pues vamos a regresar No Por aquí no regreso Aquí era el piso De arriba Vale He entrado Por aquí Por aquí Si no me equivoco Si Por aquí Dios Es que tienes Que memorizarte El mapa Completo Que locura Y ahora Y ahora por aquí Por aquí Por aquí Puede ser De hecho Aquí me puedo Tirar Esta me la seguía Marcando en rojo Tío Pero Ya cogí el dinero Igual me estoy dejando Algo por aquí Voy a echar un vistacito rápido A ver que más Se me puede quedar Por aquí Igual es que está todo Muy 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 oscuro Tío Y encontrar las cosas No es así de De facilón Y más si es una cabra O un diamante De eso En las paredes Olvidarse Porque es muy muy difícil Verlo Igual tienes que ir Muy despacio Detalladamente Mirando cada De esquinita Aquí es donde Cogimos el dinero De hecho Es que puede ser Cualquier cosa Un diamante Mamma mía Yo le digo diamante Las piedras esas Mira paso del tema No sé No sé dónde estará Eso uno tiene que Tomárselo con calma Y ponerse a mirar Cada esquinita Y con calma Vale He vuelto atrás Aquí tío No fastidies Si Pues vamos a ver Ya ando perdido De nuevo Es que es muy 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 jodido Gente Te pierdes Con una facilidad Espasmosa Vale Este es el azar El dinero Y habría que subir Digo yo ¿No? Porque aquí abajo Mamma mía Si hay que subir Vamos a subir Ok Vale Por aquí ¿A dónde voy? Ahí Ojalá Salida de nuevo ¿O no? Si Vuelvo al principio Me va a volver loco A hacer Dios Que perdida Gente Que perdida Más loca Este es el tema Del dinero Por aquí No hay salida Por ahí atrás Tampoco Todo esto Lo hemos mirado Y aquí no hay salida Por ningún lado Pues tocaría ir Por aquí Entonces Mamacita He vuelto Al mismo lugar Pues voy a tener Que avanzar Por el otro lado Y punto Porque es que No encuentro La salida Aquí Literalmente No Pero por aquí No hay salida Creo yo No Por aquí No hay salida Está cerrado Aquí Joder Que cabrones son Tío Lo han puesto Esto aquí Pero super Que Sabes Te tienes que hacer Un mapa En la cabeza Aquí no hay salida Tampoco Por ningún lado No Tío Vaya perdida Me he dado aquí Pues nada Vamos a avanzar Por donde podamos Tío Así que Let's go Aquí no me voy a tirar Lógico Que caigo de nuevo abajo Tocaría ir por aquí Creo yo Estoy abajo de nuevo Mata No tío No A ver Lo siento Gente Pero estoy perdidísimo Ahora En este momento Estoy super perdido Vale Voy a entrar aquí A ver Por donde me lleva Esto Aquí ya he estado De hecho No Pero por aquí No hay salida Ya recuerdo Que por ahí estuve Y no había salida Vale Y regresar Por aquí Para atrás Es volver Al mismo lugar No lo vamos a hacer Vamos a avanzar Por otro lado Y solamente me queda O esa puerta O por la que Acabamos de salir Ah mira Aquí hay una Pues nada Voy a avanzar Por aquí A ver donde me lleva A ver si llevo Por fin a los elevadores O al elevador Que es donde tenemos que ir Si creo que por aquí Si estoy bien Ha costado un huevo No 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 Bueno Creo que si era la planta 3 La 3 creo que era Que teníamos que ir O la 1 Ya ni sé Estoy durmiendo ahí Si Aquí es la jugada ¿Desea comprar algo? Vender Bueno Comprar también Le he conseguido Nuevas chucherías Señor Winters Esto vale un huevo No lo puedo comprar todavía Esto no se puede Bueno Esto no lo dejo vender Tiempos difíciles Si están Esto hay que ponerle algo Hágame saber Si encuentra algo más De valor Pero ni idea Si lo encontramos Si no los vendemos Más adelante Voy a grabar Aquí Y vamos a avanzar Vaya perdida Me he dado ahí Tío Esto no ha acabado El Ethan está Cabreado Me ha encojonado El niño Venga Plantitas Vale Aquí tiene que haber Algo más Seguro Se ve una pipa Aquí tío Nada Ahí está Mira anda Cree que somos Niños No le importamos No Hace tiempo Que no es humana Debo destruirla Por la mierda Tío 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 Vale Aquí cositas Para coger Aquí tenemos Aquí tenemos que encontrar Qué es lo que hay Heisenberg Prepárate Que voy a por ti Joder Que muere Ni a palo Ah Que me he quedado Sin munición Tío Tío Dime que estás muerto Ya Porque Capaz Si Ya sé Que estoy Seco De munición Me queda algo Aquí Eh Puede que sea esto No Joder Me quedo Se notaba munición De nada Ya tío Mamma mía Eh Munición De escopeta Aquí nos queda algo Por coger Gente Eh Esto No Tampoco No Es que es muy fastidioso Encontrar todo así Tío Voy a echar un miradito Aquí atrás A ver Ah mira Esto va a ser Oh Si eso mismo era Mamma mía Tío Le pasas por el lado Ni cuenta te da Hay que bajar Hay que bajar por aquí Bueno Bajar Meterse por aquí Bajamos la escalera Y creo que en cualquier momento Nos topamos a Heisenberg Eh Vale Vale Eso ya sabemos que es para abrir aquí cositas Vale Eh Puedo combinar esto con algo Esto no sé si voy a encontrar esta pieza al final No tengo ni idea La pieza que se puede combinar con Con esa Con ese otro engranaje No sé Ah vale Aquí hay cositas también para romper Hostia Para pegarla a esta tío Que molesto A ver si de aquí le puedo pegar Joder ¿Cómo le pego a eso tío? Eh A ver Si estoy aquí abajo Debería poderle pegar No sé cómo Cómo reventarla Quizás de este lado Esto no va a atravesar por ahí Está claro Mira, mira, mira A ver Que me dejo cosillas aquí Ah, mira De aquí Me quedaría ese de ahí Creo yo Lógicamente De aquí no le puedo pegar Hostia bicho Hostia bicho Joder Espérate No tengo munición No tengo nada No puedo fabricar nada O sea O sea que no han muerto todavía Con tres No, no Pero equípatelas Bro Equípatelas ¿Dónde está? Dime que ya cayó Sí Y había otro, ¿no? Sí Míralo aquí Joder tío Vaya suerte No hay que coger Pacal Me voy a guardar una Por si las mojo Hostia Que me apunta ¿Qué? Ah, que no tengo munición Vale Vaya Jojo Pia A ver Qué me da aquí Munición No sé de qué Me vuelve a dar otra hostia Júrate Proyectiles Cegadores No ¿Qué es esto? Proyectiles Cegadores Vale Tampoco Explosivo Pero no voy a usarlo Para esto No A ver si la Magnum Tiene cinco Vale Un tiro de Magnum Te cabe en la boca Hostia Casi me ha dado Tío Dime que ya está Bueno Hemos gastado Dos proyectiles De Magnum Gente Pero bueno Tocaba Tocaba Porque Porque se estaba poniendo La cosa fea Vale Tengo que romper Eso de allí También Voy a bajar Simplemente Para ver si me he dejado Algo por aquí Que creo Creo que no Si aquí cogimos Una chatarra Que había Hostia Estos enemigos Eran nuevos Gente Si Son estos Creo Esto de aquí Igual se puede vender No hay que hacer nada Con ellos Ni combinarlo Ni nada Es un segundo Aquí Aquí no hay nada Lástima que he tenido Que gastar Ah Por aquí Entramos Vale Que he tenido Que gastar Proyectiles De Magnum Para esto Pero bueno Tocaba Tocaba Y tubos Tuve que También Gastar Como cuatro Cuatro Cinco Tuve que gastar Porque Estaban Duros Los chamacos Estaban Duro Duro Vale Aquí no hay nada Hay que seguir subiendo Mira ya paramos El ventilador Ese Perfecto De hecho Sigue estando rojo Esto Si me tiro Aquí ¿Dónde caigo? ¿Hemos estado aquí? Si Claro que estuvimos aquí Que tontería A ver Aquí hay cositas Por coger Según me marca Esto Pero yo aquí abajo Lo he mirado todo Así que no No creo que aquí Quede nada Vamos a ver Hasta el piso Arriba Si queda algo más Esta zona Tiene mucha más acción Pero O sea Te hace la cabeza Un nudo No sabes por dónde ir Por dónde ver Por aquí no hemos tirado No No hay que hacer más nada Es muy Muy jodida Ah Será esto Que me queda aquí Y ya estaría Todo hecho Digo que sea esto Si era esto Buf Vale Ya podemos subir Si no las aspas No nos hubiesen dejado Vale Y aquí Me sigue Marcando Que hay algo Aquí para coger Pero ya esto Es en la parte de arriba Así que aquí estamos bien Mira Quizás sea esto Me han dado bastante Munición de Franco Si te vamos a recargar Escopeta Escopeta 6 Vale Y magnum 3 Vale Si era eso Solamente No tiene que mirar más nada Era solamente eso Hostia Que es eso allí Una cabra Es eso Si era una cabra Tío Se estaba moviendo La cabecita Increíble Es lo que les digo Si es que es imposible Encontrarlo Encontrarlo Sin una guía Todo Te meterías En cada espacio 2 o 3 horas En cada lugar Vale Soldado Mejorado Bla 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 Panza Todos los estudios Que ha hecho el loco Este de los bichos Mapa de la fábrica A nivel superior Ya lo tenemos también Otra Tío Dime que puedo fabricar Uno Ahí mira Me queda uno Perfecto Se ha roto esto Igual no es por este lado Digo yo Si aquí hay una puerta No puede ser por este lado Quizás no es por este lado Ya me he dejado con la duda Pero eso tenía que haberse roto Y no puedo fabricar nada Vale Pues Si Eso no puede ser por ahí Porque Joder tío Me he dejado esto Tocaísimo tío Ojalá que Porque ahí hay una maleta Gente Hay una maleta Si o si Hay una puerta Allí también Igual es por el otro lado Pero esta pared Tiene pinta de que Ves Se podía romper Con un Con un explosivo Bueno Por ahí que Hemos subido De hecho Me lo marqué en azul Perfecto Hoy vamos a hacer Un capítulo más largo Gente Vamos a hacer un capítulo Más largo Porque he hecho dos capítulos Mucho más cortos Los otros dos Tío Eh Hostia Hostia Por los pelos Por los pelos Y por los pelos Nos pega también Las aspas esas Las hélices esas Joder Por poco Vale Mira, mira Un diamante Yo es que flipo Gente Averigua tú Como Ah mira Y de la cabra Igual la habiésemos Bueno si mirábamos La hubiésemos podido Coger aquí O sea Pegarle de aquí Lo que me preocupa Ahora es la habitación Que se queda abajo Con la caja Tío Mira Igual podemos bajar Por aquí ahora No lo sé Vamos a ver Esperemos que sí Sí Pero ¿A dónde voy por aquí? Por el tubo este ¿Hay que ir? Sí Es una escalera Para subir Pero yo no quiero subir Quiero bajar A buscar lo que está En la habitación Esa Tío Si me he dejado eso atrás Me voy a tocar un montón So Vale Fluidos Que voy para arriba Tío No sé Yo lo he intentado Gente Le he tirado una granada Y no quiso romperse Y para toda la aldea Pero tranquilo La detendré Usaré a Rose Para matar A Miranda Pobre papá Eres el único Que no ves El poder De tu hija ¿Quitarme a Rose? Buena suerte con eso Este es el molde De las llaves ¿Vale? Ahora Esto está todo cogido No Aquí de nuevo Me queda algo Ah, vale Aquí Ya está Voy para arriba Allí hay algo también Creo Por lo menos se ve Que se puede ir por ahí Espera un segundo Antes de hacer aquí Nada Déjame echar un ojo aquí Sí, tío ¿Y cómo me puedo tirar yo ahí? Por aquí quizás Vale Sí Sí, 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 sí Sí, sí, sí Perfecto Perfecto, perfecto Y ahora para regresar Por aquí, ¿no? Tío, me preocupa un montón La maleta La maleta que he dejado atrás Tío Me preocupa muchísimo Que sea algo muy importante Mira que es esto Una piedra Creo que eso sería todo aquí Pero bueno Si se quedó atrás eso No sé Vale, ahora hay que encender la electricidad Sí o sí Y baja el elevador Hasta aquí ¿Oh? ¿Y esta qué puerta es, tío? Voy a ver al loco a este Si le puedo comprar algo Bueno, esto Pero esto ya ni lo voy a comprar Porque No sé Se me dan bien Las modificaciones de armas Y no le cobraré Mucho por ellas Esto no lo voy a vender todavía Podría mejorar Podría mejorar Mejorar las armas un poco Eso sí Máximo de potencia con la escopeta No puedo Ya no tengo más platita A poco aquí Y ahora Creo que es al piso Al piso 3 ¿Puede ser? Si no me equivoco Había una puerta También sella Es que tenemos que ir a forjar A ver Esto Hay que forjarlo Modelo de llave Creo que era aquí No, aquí no era Estamos en el piso 3 Vale, vale Creo que es en el piso 1 Que tenemos que ir Igual llegamos por aquí Digo yo Esto está cerrado Cojones Tío, más bicho Cojones Bayaso Sus tomada el mongólico este ¿Dónde está la puerta Que tengo que encontrar Aquí Por esta puerta Hemos salido Ya ni sé Sí, por aquí salimos Entonces Vamos a dar un vistazo Al mapa La forja No se ve por todo esto Esto sigue rojo aquí Porque aquí se me quedó algo Me da igual No lo voy a estar buscando Mamma mía Que locura Esta Quizás por aquí Hostia Uff Dios dime que es esto Aquí estamos en el piso 1 Literalmente Literalmente Pues ¿Dónde está la forja Ahora? Pues hay que volver a entrar Sí o sí De hecho El elevador Lo puedo llamar Aquí Creo que está arriba Lo escucho arriba Al Al vendedor Esto es una puerta Y aquí Y por esta fue la que salimos ¿Verdad? Sí, que estaba oscuro Y por aquí ¿A dónde voy? Mira Aquí tenemos esto todavía Que Ni siquiera tenemos La pelotica de esto Vale Aquí no hay más nada Pues no Hay que volver a entrar Y revisar Hostia Qué mala Qué mala impresión Da esto así Todo Todo oscuro Estoy acojonadísimo Ah, es por aquí abajo Vale, vale, vale Ya recuerdo Creo Por aquí abajo Hostia Qué mala pinta Toda Coge Coge Vaya recibimiento El gracioso ¿No? Al entrar a la forja Aquí Mamma mía Vale Y aquí hay una puerta A este lado Ahora ¿Cuál de las dos puertas es? A ver Llave de Heisenberg Aquí hay otra La voy a mirar ahora Pega muchísimo A esta escopeta Cuando te le pegas Y le das En la parte Esa que tiene Como el corazón Que está Alumbrando Vale Ahí está la llave Perfecto Aquí había una puerta También con un caballo Oh No me jodas Que aquí había una puerta Por un lado De esto No era para acá Entonces para el otro lado A ver Mamma mía Que locura Por aquí entramos Vale Y fuimos a esta puerta ¿Será esta de acá? Puede ser esta de aquí Pero es que Esta es una Y había otra Otra puerta De hecho Ahora no sé Cual de las dos Tengo que coger Aquí no puede ser Que esté Heisenberg Porque hay un bicho De hecho Hostia Como Como aguanta Tío No me ha dado De milar No me ha torcido ¿Qué hay aquí? Pieza Barra Esto será Para combinar Por fin Con esto Sí Como un martillo ¿Verdad? Y venderlo Ahora Vale Perfecto ¿Esto está todo hoy? No Aquí me queda más cosita Mira Y ahora Sí Ya está hecha esta sala Pues nada Ahora sí podemos vender El martillo este Por aquí ¿Dónde? Ah no Por aquí no es Dios Se te hace la cabeza Un lío Pero Increíble Este capítulo Va a ser un poco más raro Como les dije Gente Voy hasta que encuentre Heisenberg Y lo elimine Este va a ser Más largo Sí o sí No Por aquí no es Estaba oscuro Cuando salimos Por aquí Pero me falta Por encontrar La bola Gente ¡Ah! 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 Dios Santo Que carajo Tío Susto con el animal Ese ¡No! Me va a reventar Pon la mina A ver si puedo fabricar Algo Sí Más mina Voy a fabricar Mira Esta me voy a fabricar Un tubo Dos tubos Bueno Entra Yo no quiero invento Hostia Que me ha pegado Aquí adentro Ha muerto Piste Apat Coge No muere No No Venga 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 Mamma Mía Susto Me ha dado también El tonto Este chaval Flipa Esto es para vender Ya lo puedo vender Todo La bolita Es la que no tenemos Todavía Gente La bolita Del castillo Ni idea Ni idea Ni idea Yo espero que no me salgan más bichos Porque ya estoy acá Cagadísimo Pero vaya Hoy Es muy Es muy Espera 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 Por aquí bajamos Entonces tiene que ser por esta puerta la única ¿No? Si Si por aquí Estaba oscuro Oscuro Si Eh Hello Pero Cuantos bichos más Es que paso de ellos No los voy a matar Literalmente Ya no tengo munición Es que no puedo ni Que voy a Y no voy a gastar los tubos No, no paso Paso literalmente De los bichos Esto Voy a crearme Munición de escopete Y dale Que va corriendo Bueno Tenía que haberme creado salud Ah Porque me ha pegado ahí No, no, no Paso Es que no tengo munición Ya A ver Si por aquí Que venga el elevador Para acá Creo que el mongólico ¿Dónde está lo de grabar? Voy a grabar Esta última Aquí en el 5 Perfecto Ya sé que Ahí está Y voy a venderle Todo esto Ya de una vez Si tío Si tío Pero es que no tienes munición No tienes nada Bro Esto no lo puedo ni comprar Y la carne Ya también la voy a vender Yo creo que ya esto Está a full Todo Las ganzúas no Lógicamente que no No me haga caso Eso no me ha llegado Si, si me llega Lo compramos gente Ya vamos a comprarle Ya está Y la hemos mejorado Creo que completa Y la comida la he vendido Porque es que ya no me sale más comida Y ya estamos al final del juego Así que no creo que No creo que vaya Vaya a salir nada más De hecho Ese bicho pasó de él Porque ya te digo Que no lo voy a matar No tomo ni munición Lo que ahora sí voy a ver Es la otra maleta Esa que vi A ver si la encuentro De hecho tenemos que ir ahí Sí o sí Y a ver Quizás en esa maleta Esté la bolita Que estamos buscando Del castillo Que puede ser Si no Pues igual Por aquí Si no Igual Pasamos del Del tema El Heisenberg Ya no puede estar muy lejos Ya tenemos que estar Bastante cerca De ese lugar O sea De encontrarnos ya con él Y enfrentarnos a él No creo que esté muy lejos Y no quiero hacer otro capítulo más De este lugar Es que es grandísimo Brother Es que es grandísimo Ya te digo Ya te digo Es mucha acción Me ha pegado mucho menos susto La casa de Beneviento Ahí sí Me cagué literalmente Pero esta Aquí me ha dado buenos sustos Pero No mete tanto terror Como la casa de Beneviento Sé que decirlo Y como La que más terror me ha dado Es la casa de Beneviento Literalmente Es que es una locura El terror psicológico Que te mete Tío Flipante De hecho Sabes Está sin munición De hecho te lo quita todo No tienes munición No tienes arma No tienes nada Y te trae En un estrés Psicológico Brutal De esa casa La casa de Beneviento Me encantó Me encantó De verdad Esta es un poco más De disparo Tiene sus sustos Y sus cosas Como ahora Pero es un poco más acción Más acción Vale Vamos a ver Si hay que seguir subiendo Completo hacia arriba Escalera arriba De hecho Aquí arriba Había otra puerta La otra puerta Que ahí si ya creo Que tenemos que Encontrarnos Con este loco Lo que me preocupa Es que no tengo Mucha munición Eso si Vale A esto es lo que Le digo Mi gente Ven que hay Una maleta Bueno Me la voy a jugar De hecho Me hice dos Por eso mismo Por Por casualidad A ver A ver tío La has tirado Para atrás No Esto nos revienta Mira 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 Es que Mira 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 Por no mirar Es por aquí Vale Vale He gastado Dos tubos Por gusto Ahí Es lo que hay Que es esto Modelo de bola Es para la bola Gente Para la bolita Que falta Del castillo Completo Completo Ahora tendría que regresar Atrás O Déjeme subir por aquí Y ver si puedo llamar El elevador Por aquí arriba Regresar atrás Y hacer en la Fragua Ahora vamos a avanzar Hacer en la Fragua En la Bolita Que tiempo Llevamos Ya llevamos una hora No pasa nada Será de una hora De una hora y media Por lo menos Este capítulo Pero es lo que hay Es lo que hay Quiero llegar hasta el final Con Heisenberg No acostumbro Hacer capítulos Muy largos Porque después Tarda muchísimo En todo En subirse En renderizarse Etcétera Etcétera Pero Toca Toca Porque no voy a hacer Otro capítulo más Aquí adentro ¿No? Eh ¿Por dónde ahora? Hello O sea Para llamar El elevador Lógico ¿Y dónde está? Mamma mía ¿Dónde está La planta? A ver A ver ¿Dónde está la puerta? ¿Me he dejado la puerta? No ¿Verdad que no? Ah no Es que hay que subir Por aquí Vale Pensé que me había dejado La puerta Ese tío ¿Dónde está la última puerta Que me queda aquí? Ya Lo vamos a hacer Todito gente Por lo menos Todo esto que tenemos Aquí Lo vamos a hacer Si o si Aquí hay un salón Con un montón De munición Y cositas Que nos dieron Y la puerta Estaría por aquí Si Es que es larguísimo Esta parte Y esa es la puerta Ahí está Vale Entonces ya vamos Al elevador Y aquí ya vamos A subir con el elevador Directo Ya no hay que meterse Ese pateo Ahora Si no recuerdo mal Que era en la primera En el primer botón De abajo No recuerdo que número Si era el 1 O el 3 Donde estaba La habitación De la bola Era Era el El 1 O sea Uno de estos dos En el BK4 O en el B3 Voy a probar el B4 Este tío ya no me va a vender Más munición Ni nada Tío Que lástima De hecho Ah no puedo grabar Mientras se mueve esto No Tiene que estar En reposo Absoluto Sobreescribimos ahí Perfecto Y ahora Sería aquí No Aquí es oscuridad Por ahí no es Esta puerta Si 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 Es aquí Vale Pero Lógicamente Tengo que ir a A fraguar Bueno En la fragua A hacer la bola Esta Tío Aquí hay un bicho Creo No creo no De hecho Hay un bicho Aquí que dejamos A ver Cómo le esquivo Ahora Lo único que puedo hacer Es traerlo hasta acá No lo voy a matar Gente No tengo prácticamente Munición Tendría que hacer Así que mira Cómo estoy No puedo crear Nada Ni siquiera Oscura Me puedo crear La Oscura A ver Ataca Mongolín Es la hora De gritar Corre Ethan Por favor Que nos Pelan No tengo Nada Nada De nada Joder Cómo Cómo No puedo curarme Tío No puedo No tengo Ni curación Gente Ni curación Tengo No puedo hacer Tampoco Curación ¿Qué es lo que necesito? Seguro que son plantitas No No Un fluido Químico Necesito Es lo que hay Ahora Estoy curioso Cuando Un segundo Había que bajar Estoy curioso Cuando bajemos No puedo ni siquiera Correr Tío Vale Pero se va Recuperando un poco Vale Perfecto Vale Aquí está Ahora Podríamos Crear De una vez La bolita Esta Si me vuelve A dar Estoy muerto Literal El problema Es cuando le paso Por el lado Siempre me tira Un golpe Siempre me hace Un golpe Bueno Las dos veces Me lo ha hecho Habría que acercarse Y amagar No sé Vamos a ver Ahí está la bola Que nos falta Y por aquí Por aquí mismo Eso Si Ay Gods Que no me mate Por favor Menos mal Que he grabado Por aquí Por aquí Si Por aquí No es Tío Ya la estoy liando De nuevo Perdón Gente Es muy confuso Todo Por aquí No puede ser Entonces tiene que ser Por esta puerta Si Ahí está Me cago en todo Lo que se menea A ver ¿Viene para acá afuera? Si Si va a venir Si viene ¿Aquí abajo Le puedo hacer el lío? No No le puedo hacer el lío Aquí Mala mía Si 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 le puedo hacer el lío Aquí Que me ataque por aquí Y yo irme por este lado No Si No ¿Por qué lado me voy a ir? Si por ahí no me puedo ir Vaya Miércoles No quiero que me mate Literal A ver Es que esto tampoco Lo quiero gastar aquí Tío No Pues va a tocar Magno Ya ya Porfa Muere Pero muere Bueno La magnum Si no entiende Gente Literalmente Esto si es un animal No podía arriesgarme A que me matara Gente Y tengamos que repetir Todo esto de nuevo No 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 quería arriesgarme A eso A ver Por aquí Así que tocó Tocó Mandarlo Para el reparto Boca arriba Me arriesgo A que me mate Y tengo que repetir Todo esto de nuevo Y no 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 Mira que ya llevamos Bastante Bastante tiempo Grabando Hora y ocho minutos Y no No me voy a permitir Eso Vale Aquí está Vale La bolita La bolita La bolita Eh A ver la gracia Este cuánto me cuesta Ah Vale Ya Espero no sea muy complicado Pero de hecho Lo va a hacer seguro Vale Vale Eh Ah vale Que esto no llega hasta allá Vale Ah Que hay que montarla aquí Último intento Porque No No quiero perder Más tiempo Con esto Y no quiero hacer Otro capítulo Aquí Ya sería muy Muy largo Otro capítulo Aquí Pues I'm sorry Se queda ahí Por lo menos ya saben Donde conseguirlo Y bueno Después si quieren hacerlo Pues Pues lo hacen Mi gente Tú compras todo lo que yo te vendo Nada Aquí ya no hay más munición Ni nada que comprar Así que para adelante el carro Me muero por ver Los frutos de sus hazañas Que no que no Que ya llevamos muchísimo tiempo Ya grabando Eso es lo que me cuesta a mí Después con mi PC viejo Renderizar todo esto Y ahora Nah Muchísimo Y es como le digo Mi gente No quiero No quiero Alargar más el capítulo Porque ya sería demasiado O sea Hacer otro capítulo más Vamos a guardar aquí Otro capítulo más De esta fábrica No sé Como que no mola ¿Verdad? Vale Pues para adentro A ver A ver qué pasa De hecho Lo único que se nos queda Es eso Pero bueno Eres todo un valiente Si tú vas a ver ahora Papá Pero ya está bien De charla Hora de morir Puedes oírlo ¿Verdad? Alguien Te espera Y ahora Gente ¿Cómo salgo de aquí? Tío Estoy muerto Ay Por aquí Por aquí Nos acaba de reventar Aceres Menos mal Que he guardado Menos mal Que he guardado Factory Heisenberg's Factory Mamma mía Tío Que mira que Esto no me lo esperaba Ya se me había olvidado Ese bicho Yo ni sabía Si existía o no Yo iba por Heisenberg Vaya En toda la boca Eh Pues gente Voy a dejar el capítulo Por aquí Ya así No largo más Esta parte Pues nada Mañana Pues seguimos dando Y vamos viendo Que de verdad Que no quiero Alargarlo más Así que nada Como les digo Mi gente Cuídense mucho Se les quiere un montón Chao Chao